¿Cómo se llamaba? Sí, supongo que eso les va a sorprender porque no se lo imaginaban de mí. Para nada. Quería hacer este proyecto con una entrega total, me puse en manos del director, sabía cuánto quería mostrar y sabía que la única forma de mostrar cómo sentían era a través del sexo y que teníamos que tener muchas escenas de sexo para que la gente vea la complejidad y las capas de cada una de ellas. Tengo alrededor de cinco escenas de sexo en una no media. Bueno, pero parecen más. Parecen más porque son muy largas. Porque son largas y porque siempre estás en cámara de alguna manera. Sí, pero también... ¿Sabés qué te dicen que son la nueva Coca Sarvi? Sí, sería un orgullo la comparación. Porque, por supuesto, que uno quiere provocar y quiere gustar y quiere estar en el referente de todos. Así que esperamos conquistarlos y enamorarlos a todos, a ellos y a ellas también. No tengas ninguna duda. La verdad que para las chicas tenemos dos bombones. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder, es cierto. Es una película, creo, pensada para mujeres, pero que los hombres van a ir por vos, tenelo por seguro. Eso va a explotar. Y se van a ir todos contentos. No vamos a defraudar ni a uno ni al otro. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que esta película era para vos? Me gustó el guión. Me pareció atrevido. Me pareció diferente. Me gustó que se animaran a hablar de sexo y de sentir. Me parece que la mujer ha avanzado un montón en sus libertades, con su cuerpo y sus decisiones. Pero que todavía nos falta un recorrido importante. Y está bueno generar algo distinto y mostrar todo desde el lado femenino. Porque hay muy poco visto desde el lado femenino. En este caso el director, que es hombre, filmó como una mujer. Es cierto. Filmó los cuerpos de las mujeres como mujeres. Filmó el sexo como nos gustaría a nosotras. Hay más desnudos de hombres que de mujeres. Hay desnudos de hombres. Exacto. Van a ver abdominales hermosas. Ahora, este es un año muy especial para vos. Porque a través de tu programa vos es como que empezás a contar todas las cosas que quedaron pendientes. Desde el problema del adulterio, del problema de cosas muy delicadas para vos. La idea es conversar como conversaría en el día en mi casa. Pero da la sensación como que este año vos dijiste, bueno, yo me pongo acá. Esta soy yo. No sé, como que te desplegaste. Es que en mi programa, primero que tiene mi nombre, Pampita Online. Entonces ya la gente sabe que vamos a conversar las dos personas. Yo no solo quiero entrevistar. Quiero que se genere un clima de que vos me das. Y que vos entregás. Y en una conversación de 50 minutos, alguna anécdota personal siempre surge. Y surge naturalmente. Y está muy bien que ocurra. Porque es una manera también de acercarte a la gente. Pero no es un lugar que yo vaya a contar cosas mías. Al contrario. Lo que más me interesa es conocer al invitado. Los investigo muchísimo. Me los doy con mucho respeto. Pero me encanta descubrir, aparte de sus profesiones, toda su humanidad, sus dolores, sus sueños. Y se nota. Cómo llegaron, a dónde llegaron. Y se nota. Pero te tengo que preguntar por Pico. El hombre que es el compañero ideal. No es celoso. Deja una carrera internacional y puede estar con vos. Mira, te brillan los ojos. Sí, llegó a mi vida como un regalo inesperado. Y además no tenés el mandato de casarte, tener hijos. Ahora sos como la novia. Es lindo ser la novia. Defiendo mucho mi lugar de novia. A pesar de que todos, yo entiendo, me quieren ver casada y con hijos. Te quieren ver con hijos porque no tiene hijos. Llegar con el tiempo porque todo va engranando y termina, desemboca en eso. Pero no hay que apurar los tiempos. Además yo recuperé mi carrera hace un año y medio. La estoy disfrutando un montón. Todavía tengo un hijo de dos años en casa. No, no es que... No tiene más pañales. Está con pañales. Claro. Está en casa. Así que no tengo esa ansiedad inmediata. Pero por supuesto que el amor se lleva para ese lado. Y tarde o temprano eso se va a dar. Y estoy recontenta con este amor que llegó de sorpresa. Y llegó para quedarse todo. Yo creo que es un momento brillante para vos. Sí, es un momento... Es un año maravilloso. Que viene todo. No te puedo preguntar más.